Actualidad en enfermería. Ese ha sido el lema escogido por el Departamento de Salud de Castellón para su primera jornada. Una jornada organizada con el objetivo de actualizar los conocimientos del personal de enfermería y que ha resultado ser un éxito en cuanto al número de inscripciones. Para mí es un privilegio, para el hospital es un privilegio, para todo el equipo directivo y para todos los profesionales del Hospital General de Castellón y también del Departamento de Salud. Es un privilegio contar con estas primeras jornadas con tanto éxito y tanta afluencia de inscripciones. Han habido 220 inscripciones y se han quedado más de 50 profesionales en puertas para inscribirse que en una próxima jornada tendrán oportunidad para hacerlo. Este acto ha sido inaugurado por el director general de Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanitat, Guillermo Ferran, acompañado por el gerente del departamento, Francisco Pérez, la directora de Enfermería, Encarna Rodríguez, la directora de Enfermería de Atención Primaria, Clara Tsuara, y la directora médica del Hospital General, Beatriz Sánchez Peral. Enfermería es una profesión sanitaria que tiene una intensa actividad docente, investigadora y presupuesto asistencial. Hoy se muestra, se reafirma en esa postura y se han organizado unas jornadas que de alguna manera servirán para actualizar los conocimientos y también para centrar la importancia de la enfermería en los futuros proyectos que desde la Sanidad Pública, desde la Consellería de Sanidad, se están implementando. La enfermería es peza fundamental en la asistencia para los valencianos y para todos los malalts de cualquier parte del mundo y así lo que venimos desde la Consellería es apoyar estas iniciativas para que las consideremos imprescindibles para el constant avance de la profesión, para estar en mejores condiciones, para donar un servicio que satisfaga a la población. Durante la jornada, un total de 17 enfermeras y enfermeros han trasladado a los más de 200 participantes los últimos procedimientos y técnicas que se están desarrollando tanto en los centros de salud del departamento como en el Hospital General. Programas como el de piel con piel desarrollado por las matronas del paritorio o el de puertas abiertas en la unidad de neonatología y UCI pediátrica por ende manifiesto el interés de estas profesionales en el apoyo a los padres y su preocupación por el bienestar de los recién nacidos. Pues lo llevamos con un sentimiento de mucha motivación porque es realmente una casi exigencia que las mujeres que vienen a este hospital nos venían demandando desde hace ya unos años. También sabemos por todas las literaturas los beneficios que este método comporta entonces desde el servicio de partos nos ofrecimos para llevarlo a la práctica y para contentar a todas estas mujeres que vienen a dar a luz a esta maternidad. Más que para enfermería es muy importante para los padres, para, como dice bien el Ministerio de Sanidad las recomendaciones que tenemos, tanto de ellos como de la OMS es que no se deben separar a los niños de sus padres para evitar esa unión filial que hay entre ellos entonces las puertas abiertas están enfocadas justamente a eso o sea que los padres puedan estar en todo momento en contacto con sus hijos y por parte de enfermería el intentar que estos padres aprendan a cuidar a sus hijos pierdan el miedo e introducirles en los equipos de cuidados de la propia unidad. Las consultas especializadas como la de esclerosis múltiple y la destinada a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, ELA han tenido también su espacio en la jornada. No solamente tiene que ser el personal de enfermería del hospital el que sepa cómo manejar estas reacciones o estos efectos y que sepa conocer la enfermedad por lo menos que sepan tratar a los pacientes porque necesitan mucha atención son pacientes muy demandantes por su propia patología y necesitan una atención bastante personalizada. Llevamos un seguimiento continuo del paciente estamos todo el día en contacto con él hay que pensar que lo primordial es que el paciente esté el máximo tiempo posible en el entorno familiar y es una de las funciones de atención primaria aparte de ser la puerta de entrada del paciente en el sistema sanitario. La actualización en los cuidados de la herida quirúrgica o los diversos tipos de trasplantes han sido dos de las ponencias en las que más se ha podido mostrar la gran evolución de las técnicas enfermeras. Es importantísimo el estar actualizado porque si nos limitamos a las curas que realizábamos yo con mi edad hace muchos años es verdad que esas curas producían en el paciente no el bienestar que le tenemos que dar ni la calidad asistencial en este momento la verdad es que ha avanzado mucho toda la tecnología de apósitos y eso nos permite el poder realizar unas curas en unas condiciones óptimas para que la promoción y la satisfacción del paciente sea muy importante. Tenemos muchos apósitos vamos a nombrar los que más utilizamos en las heridas quirúrgicas que no son lo mismo que una herida crónica y también hablaremos de lo que es la seguridad del paciente porque toda incidencia en una herida quirúrgica va a repercutir en lo que es la seguridad del paciente las infecciones nosocomiales y la prevención sobre estas del gran equipo quirúrgico que no solamente es enfermería sino es el resto de personas que participan en la realización de una intervención Ahora en los trasplantes pulmonares estamos trabajando mucho en la donación del ex vivo programas diferentes, programas de curación del pulmón fuera del órgano en fin, son líneas de investigación muy interesantes Otros temas como los cuidados de enfermería en la cámara hiperbárica y el registro informatizado en la consulta de ostomías han puesto de relieve el importante trabajo de la enfermería en campos novedosos y en constante evolución Voy a hablar sobre el registro informatizado en la consulta de enfermería de ostomías además la suerte que este hospital es de los poquitos que hay en la comunidad donde en enfermería registramos las historias aparte aquí en la provincia hay otro hospital también pero nosotros llevamos ya un año con la consulta informatizada ¿Y qué consiste? Pues en todos los registros, igual que los médicos entran en la historia de salud del paciente todos los registros hacerlos mediante la bucasis, nosotros es nuestro caso y entonces esto a nivel de continuidad de cuidados entre atención especializada y atención primaria pues es básico para dar una calidad de vida al paciente ostomizado Es importante la cámara hiperbárica porque por nuestra geografía tenemos mucho litoral entonces por supuesto es un tratamiento súper importante y principal para las enfermedades compresivas porque ya sabéis que tenemos mucho litoral entonces hay mucha práctica de buceo aparte de otras patologías que hemos que está indicada el tratamiento de la cámara hiperbárica para solucionar patologías con hipoxias con un montón que no tiene nada que ver con el buceo Los asistentes han participado de forma activa en la jornada realizando diversas preguntas a los ponentes sobre la actualización de aquellas técnicas que utilizan diariamente y sobre aquellas de otros departamentos que les son desconocidas Hacer una campaña para que la gente fuera más consciente de la donación porque la proporción de accidentes sigue siendo muy superior a la de donantes que se producen Desde hace tiempo la ONT no tiene capacidad para hacer un tipo de campaña de ese tipo La campaña que hace es para que las donaciones aumenten pero las donaciones no se habla de edad sino de donación en general También han realizado talleres teórico prácticos en los que han podido profundizar en la técnica de Schelldinger en la inserción del PIC técnica históricamente médica y que ahora realiza enfermería Bueno, no es que sea una técnica novedosa De siempre enfermería he estado poniendo catéteres centrales que son catéteres que van hasta Cava La única diferencia es que son catéteres que nosotros los cogemos de diferentes puntos del cuerpo y accedemos a Cava de diferentes puntos Entonces han salido nuevas técnicas menos dolorosas, menos agresivas que van mucho mejor para los pacientes y bueno, ahí estamos Vamos a intentar acoplar esta actualidad a nuestro hospital La actualización de conocimientos en el uso de la insulina y la terapia de presión negativa han sido los títulos de los otros dos talleres que han ocupado la sesión vespertina de la jornada Desde la organización, debido al éxito de esta primera jornada ya se está trabajando en la del año que viene en la que se abrirá aún más el abanico de ponencias incluyendo más temas de enfermería de atención primaria